Fidel y los Turcos 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 Bueno, me olvidé lo que te iba a decir. No, ya me acordé. Estamos planeando ya la siguiente fecha también, porque ya estamos terminando los ensayos de esta, en cualquier momento pasa la fecha y ya no sabés qué hacer de nuevo. Así que lo más probable, no tenemos nada confirmado, pero 10 de agosto es muy probable que hagamos una fecha acá en Pehuajó también. Bien. Escenario confirmar. Escenario confirmar, sí. Probablemente cambiemos de locación, no vuelvo a hacer en el TIP, pero más o menos por esa fecha, sí, sí. Bien. Bien. Fidel, nos alegra muchísimo que sigas en el mundo de la música, que sigas creciendo, capacitándote y presentando todo este material. Por supuesto que vamos a estar esperando confirmación de la próxima fecha. Ahora vamos a recordar la presentación del viernes. Muy bien. Entonces este viernes en el TIP a las 8 de la noche, Varela 558 creo que es el TIP, algo así, vamos a estar con Fidel, los turcos, vamos a estar solamente nosotros, no hay banda invitada. Pueden comprar las anticipadas mandando mensaje privado a la banda, por Instagram o a cualquiera de los músicos. Y si no, tenemos número de teléfono para las anticipadas, que es 2396-58-6448. Ahí pueden pedir sus anticipadas, una anticipada por 2.500 y dos o más por 2.000 cada una. Bien. Muchísimas gracias por tu visita, bienvenido siempre a la radio, que sea con éxito esta presentación y te esperamos la próxima. Dale, gracias a ustedes. Y lo último, publicitar en Instagram de la banda, arroba Fidel y los turcos, así sin ningún signo de apuntación, nada, limpito, nos pueden seguir en Instagram y se van a enterar de la confirmación de la fecha. Igual acá también se van a enterar, con premicia. Vamos a estar anunciando, por supuesto. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Fidel Garrido es uno de los integrantes de Fidel y los turcos, se van a estar presentando este viernes en la sala del TIP.